La situación que es que lo está haciendo, aparentemente los parques en otro lado estaban así, pero ellos están pagando por mes y en la noche van a dejar su carro, que no den lugar que a nosotros hemos pagado su lugar. Yo he trabajado desde aquí arriba, hay otro predio aquí a la parte que supieren, hemos tratado todo lo posible de buscar al frededor acá, y nadie nos ha dado todavía la respuesta. Hasta todavía lo estamos trabajando ahorita, otro que está frente de BAM, que está en juicio, nosotros le dijimos, vamos a limpiar todo esto, vamos a meter un tractor y vamos a meter dos puertones y vamos a sacar las entradas ahí, para que no haya bus en las calles, por ejemplo ahí un campo, no es tan fácil pasar los días domingo, pues las camionetas vienen atrás.